Ahora, Silvia Pacheco Solano, en el proceso de contratación. Creo que se han recibido seis propuestas. Consultora unipersonal, consultora y consultora discalma, Marcelo Eduardo Linares, y la directora de la Universidad Nacional Bedoya G. Con la apertura del primer soporte. ¿Verdad? Así es el programa de contratación. ¿Seguiremos? Han debido leer el DBC. El DBC indica en el número, parte uno, información general a los proponentes. Enumerar dos proponentes elegibles. En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes. Empresas consultoras legalmente constituidas en Bolivia y asociaciones accidentales entre empresas consultoras legalmente constituidas en Bolivia. Empezamos. A ver, ya. Vale, bueno, con el sobresector. Vamos a empezar. Gracias. 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 Formulario Presenta El formulario S1 Propuesta técnica Presenta De la página 124 La ciento setenta y cinco Formulario C2 Condiciones adicionales Presenta De la ciento setenta y seis Ciento setenta y ocho Formulario A5 Hoja de vida del gerente Presenta La página cincuenta y tres Cincuenta y seis Formulario A6 Hoja de vida del personal Claro ¡Adiós! Gracias. Título en Provisión Nacional del Ingeniero Civil. Presenta, página cincuenta y siete. Registro de la CIP, fotocopia, inscripción o carnet. Presenta, página cincuenta y ocho. Formulario A4, experiencia general y específica del proponente. Así es. Página seis. Presenta, página seis. A la ocho, página dos. Propuesta económica, formulario B1. Presenta, de la página cincuenta y nueve a la ciento ochenta y uno. Y consultor a Vizcar. 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 Gracias. Formulario A2B. Propuesta técnica, formulario C1. Formulario C2, condiciones adicionales. Formulario A5, hoja de vida del gerente. Formulario A6, hoja de vida del personal clave. Presenta. Formulario A4, experiencia general y específica del proponente. Presenta. Título en Provisión Nacional del Ingeniero Civil. Registro en las citas. Presenta. Propuesta económica, formulario B1. Presenta. 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 Gracias. Formulario A1, presentación de propuesta. Presentación de propuesta. Formulario A1, propuesta técnica. Formulario A5, hoja de vida del gerente. Gracias. Formulario A6, hoja de vida del personal clave. Presenta. Noventa y tres, recientos, veintiún. Formulario A4, experiencia general y... ...de las ciento ochenta y siete a las ciento noventa. Título en Provisión Nacional de Ingenieros Civiles. Presenta, página ciento setenta y seis. Registro en la CIP. Presenta, página ciento setenta y dos. Propuesta económica, formulario B1. Presenta, página siete, ¿no? Página tres, para la página siete. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Formulario E1 Formulario E2 A5 Hoja deriva del personal clave Presenta De la página 78 a la página 156 Formulario A4 Por experiencia general y específica del proponente Presenta Página 7 a la página 8 Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil Presenta Página 20 Registro en la CIP Página 9 Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil Tercicillonne Tercic예요 Soy un proyecto de electrical Páginas catorce Páginas catorce Formulario de uno Propuesta económica 203 a la 206 Páginas catorce Páginas catorce Formulario a uno Presentación de propuesta Formulario a uno Presenta la página cuatro A la página cinco Formulario a dos Presenta página siete Formulario a dos D Propuesta técnica Formulario c uno Presenta página nueve A la página cincuenta y seis Formulario c dos Condiciones adicionales Presenta página cincuenta y ocho A la cincuenta y nueve Formulario a cinco Hoja de vida del gerente Formulario cincuenta y uno A la página cincuenta y uno A la página ciento nueve Formulario a seis Hoja de vida del personal Clave Presenta Presenta la página Ciento Ciento once a la cincuenta y trece Formulario a cuatro A la experiencia general y Específica del proponente Un cuatro Ciento cincuenta y cinco Presenta Ciento cincuenta y seis La página cincuenta y seis Página cincuenta cincuenta y seis Ciento cincuenta Doscientos once Provisión nacional del ingeniero Civil Ciento cincuenta y seis Ciento cincuenta Página doscientos ocho Registro de la CIP Presenta Página doscientos once Formulario B uno Propuesta económica Página doscientos trece Página doscientos trece A la doscientos catorce Página doscientos 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 Gracias. Gracias. Formulario A1, presentación de propuestas. Presenta. Página 3, 4 a la página 5. Formulario A2B, identificación de proponentes. Presenta. Página 7. Formulario C1, propuesta técnica. Presenta. Página 16, página 114. Formulario C2, condiciones adicionales. Presenta. Página 116. Página 123. Formulario A5, hoja de vida del gerente. Presenta. Página 149. Formulario A6, hoja de vida del personal clave. Presenta. Página 151. Página 159. Formulario A4. Formulario A4. Formulario A4. Página 161. Página 164. Tiene provisión nacional de ingeniero civil. Página 164. Gracias. 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 Tenemos una propuesta que se ha presentado a través de YouTube. Vamos a abrir. Gracias. 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 Queda Wilber Wilson. Por favor, yo voy a pasar el nombre. Además, queda Wilber Wilson. ¿Quién va a hacer las aperturas? Hay que descargar. ¿Quién va a hacer las aperturas? ¿Descargar? ¿Descargar? ¿Puede que las aquí? ¿Puede que las aquí? A1, A2. A1, A2. A1, A2. A1, A2. A1, A2, 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 A1, A2, 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 A Gracias. A ver, en formulario A1, el proponente presenta un carnet escaneado. Entonces, ¿quiere decir que no presenta el formulario A1? Perdón, licenciada, ¿y la hora de la presentación de la presentación? Es a las 8.03. A1 presenta un carnet escaneado. C1, formulario A2B, presenta. A1, formulario A2B, presenta. A1, formulario A1, formulario A1, formulario A2B, presenta. C1. A1, formulario A2, presenta. A5, presenta. A6, presenta. A4. A8. A6, presenta. A7. A8. la posición nacional presenta presenta su carnita B1 propuesta económica es el reo voy a dar lectura a la arquitectura de propuestas del proceso de contratación en la ciudad de Sucre a horas nueve y treinta del día de hoy miércoles siete de abril del dos mil veintiuno la comisión de calificación procedió al acto de apertura de propuestas del proceso de contratación en la ciudad de Sucre en la ciudad de Sucre en la ciudad de Sucre de la comisión de calificación se dio lectura a las actuaciones administrativas del proceso se dio lectura al precio referencial de Bolivianos doscientos y veinte mil inmediatamente y de según el siguiente orden consultora unipersonal CGSCE presenta todo consultora y consultora presenta todo Marta Eti Tichoca Albino presenta Barja presenta todo De Casilos Ingeniería presenta todo Don Albedoya que presenta todo y se presentó a través de Rupert una empresa Ábalos Ojeda Wilber Wilson que presenta todo Bueno, observación, señores Dicen la observación que le hice en el sitio que también que le está en la independencia y todo lo que se refiere de la observación vial está dirigido a la observación ¿Puedo usar la observación? Sí Ya Vale Revisar DBC ¿Sí? Bueno, con observación le decía que no podía entrar en empresa ¿No? No, no, no A ver, ¿cuál es su observación? La observación tiene que ser dirigida a personas naturales Así dice el programa de conservación vial Ah, bueno Revisar el DBC entonces Pero el DBC Ya Revisar el DBC del proceso ¿Está bien? Vamos a revisar informó que en sesión reservada se calificarán las propuestas según el sistema de evaluación establecido en el documento base de contratación dando por concluido dando por concluido el acto de apertura de propuestas Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias